La Feria Universitaria Se llevó a cabo la Feria Universitaria en la localidad de Sumampa, con el fin de promover las carreras y servicios de la UNCE en esta comunidad. De la jornada participaron los estudiantes de escuelas secundarias y autoridades locales. El personal universitario se ocupó de ofrecer información a través de los stands institucionales. Sí, desde el municipio y la universidad, la verdad que nosotros hemos empezado a trenzar lazos y empezar a construir sueños de mi pueblo, porque la verdad que nosotros creemos que desde la educación podemos construir muchas cosas. Y obviamente que la Universidad Nacional tiene mucho que ver en esto, nosotros queremos empezar a trabajar en forma conjunta, queremos que la universidad llegue a estos lugares. Creo que una función social muy importante para el crecimiento de nuestro pueblo. Y obviamente que llegue además con su oferta educativa toda, a toda la gente de Sumampa y de sus alrededores, porque también hay gente de Ramírez de Velasco, de Sol de Julio, algunos alumnos que vinieron porque se les interesó la propuesta, a que conozcan toda la cartera que tiene la Universidad Nacional para ofrecer y que no es tan difícil el acceso porque es una universidad pública, gratuita. También va a haber reuniones para interesarse en la cuestión de la PECUNCE, de la capacitación de oficios y otras reuniones también que tienen que ver con hasta nuestro gabinete para ver cómo podemos interrelacionarnos y podremos trabajar juntos con el asesoramiento de la Universidad Nacional. La rectora de la UNCE firmó un convenio marco de cooperación mutua con el Comisionado Municipal de Garza, a través del cual se prevé la concreción de actividades de formación continua, servicios, innovación e investigación que beneficien el desarrollo de esta región. Además, se realizó la entrega de certificados a los alumnos que finalizaron el taller de redacción administrativa y comercial dictado por el PECUNCE en esa ciudad. Por la conmemoración del Día de la Bandera, se realizó un acto académico en el Paraninfo Universitario con la presencia de las autoridades universitarias. Se entregaron certificados a los alumnos que por su desempeño académico fueron seleccionados para integrar el cuadro de honor del año 2015. El Programa Educativo de Adultos Mayores está llevando a cabo el taller Uniendo Generaciones entre Nativos e Inmigrantes Digitales, fruto de un acuerdo institucional con el Instituto Monseñor Jorge Gotau. En el taller, los alumnos del nivel secundario actúan como observadores y tutores de los adultos mayores en el aprendizaje y utilización de herramientas informáticas. El Campus Virtual de la UNCE invita a participar del taller Blog para Cátedras destinado a docentes del nivel secundario y superior. El taller inicia el 27 de junio y se abordará la creación de un blog educativo de carácter multimedia adecuado para el dictado de materias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!